Bueno compañeros, pedimos la unión de todos los compañeros de todos los convenios. Esta es una solución que se les va a dar a todos, no solamente a nosotros. Estamos viendo que estamos un poco desunidos, pero bueno, pedimos el acompañamiento de todos. Vengan, sean unidos. Los logros se van a lograr para todos. Pedimos mañana que nos juntemos a las 7 de la mañana, frente a Vialidad. Hagamos una movilización más grande, esto se tiene que hacer sentir más todavía. Vamos por buen camino, pero necesitamos el apoyo de todos. Ya digo que no tengan miedo, que vengan a luchar por nuestra familia, porque la verdad nos corresponde. Venimos tantos años precarizados, cobramos un sueldo que a nadie nos alcanza. Así que ya les digo, por favor, que no tengan miedo y piense en su familia por un futuro. Así que ya muchas gracias compañeros, no tengan miedo, apóyenos a todos los muchachos que estamos acá, que todos nos sacrificamos para venir. Así que no tengan miedo, vengan muchachos, que esta lucha se va a ganar. Pero necesitamos que vengan todos. Convenio, unido, jamás será vencido. Convenio, unido, jamás será vencido.